Terrible Evolution Corporation Los favoritos del town Bueno mi gente, como ustedes saben Que siempre cuando viene el 8 de julio Yo le tengo que tirar un mix Y en el mix de la vaina con mi hermanito Barney Evolution como siempre Un mix de plena, rantan de plena Para ustedes, así que prepárense Denle volumen a los carros, denle volumen A la vaina, porque lo que viene es serio DJ Costa Rica, Gustavo Mata Manifestó que muchas armas registran Tu ambiente que está escuchando esta demencia Han sido usadas para cometer crímenes Quiero haber lastimado de una vez Quiero haber lastimado de una vez Oye, el sonido te lo pone el forte Bison Corporation, loco Ando con la 5.7 Horrible Te ubicamos y no fue muy difícil Para que esa perra te entregara Vestido de gala de esta mujer Tengo que mandarle su show de una malo, brother Todos los VIP 6-6 en la casa Si no los toques que se celan Si no me buscas la maldición ¡Ahhh! Con la 5.7 Suela roja como alantra Yo vi tu combo Y tan flow y tan empangas Bay attention A los que canta de redacta Si canta no los vi Tiene que dar la corrediche Este beat se llama Déjate Llevar, Déjate Llevar. ¡Qué rico! En el mundo de los Hunters, con una banda en el garaje y me siento un Emopon. ¡Focón! ¡Ay, no! ¡Oye lo que viene, loco! ¿Qué dice el Byron en el área? ¿Qué dice el brother? ¡Focón! La profesión más antigua, woman business, mami. Rich es pa' todas las favelas en el área. Cinta no. Es parte del fucking... Porque nadie en el mundo vive de amor, comprándole flores y bombones a una... ¡Forte! Que la juega con quince, como siempre le exhorto a que viva y que sea feliz. Feliz. Quiero que sepa que en el camino hay randand de plena. Randand de plena. Si a ti te mueven los tiques, dándole color a tu hijueputa mundo gris. Randand de plena. Baby, what you thinking? Mafioso como King Pink. En tu cárcel preso como el Kinky. Pero más que look sexy, contigo no Imercy. Bambina, Bella, Chagua, Riveter. ¡Oh, oh! Me traté con mucha hostilidad. Cuando no había necesidad. A mí me gusta cuando mardita así. A mí me gusta cuando mardita así. Me vi un paparazzi, fotos de la Lassie. No estaba desnuda, pero casi. Sé que con una dosis entras en hipnosis. Se sabe que se tecula con tusis. Vario Michael Jordan penetrando por tu zona. Tú dándote pases a los Diego Maradona. Chiquita y culora, pero... A mí me gusta cuando mardita así. Daño que le pongan la corona. DJ. Oye, esa guaita, loco. Mmm, mmm. Ya hace tiempo estoy notando la rara. ¡Dumbo crack! Ya se miran si no existe plata en su mesa. No es tu culpa ser perra porque es tu naturaleza. Yo te dije que lo que viene era serio. Mami. Otra madre que llora. Otra nena que te dan sola. Otra muerte por culpa de pistola. Esto se llama Song Corporation. No, yo que papi, cuidado. Ponte bonito, DJ. Ponte bonito, DJ. Ponte bonito, DJ. Ah! Tengo ubicado. Yo que papi, cuidado. Tú no sabes que tú tienes a tu lado. Yo sé que... Que se sienta que esta parte de Volusio tirando a Planet y Celeste a mi canal animado. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. ¡Ohhh! ¡Como! Yo quiero escuchar como dice el Marvel. Yo quiero escuchar como dice el Marvel. Yo quiero escuchar como dice el Marvel, ¡loco! ¡Ay, no! Ponte manito, DJ. Oye, esa guayda. Quisiera llamarte y decirte que regreses. ¡Eh! Pasando por tu casa para ver. Tengo que ponerle suyo a todos los brothers en el área. ¿Qué dice Nicotina? ¿Qué dice Ernesto? ¿Qué dice Néstor? ¿Cuchy? ¿Joy? ¿El Big? ¿Beko? ¿Burricín? Todos los fucking brothers, loco. Te fue más fácil mentir. Me siento solo y aquí no estás cerca. Yo te dije que lo que venía era serio. Déjate llevar nada más, loco. ¡Ahhh! Me siento solo y aquí no estás aquí. Contigo no lucho, ya yo me rendí. Yo te dije que lo que venía era serio. Déjate llevar nada más, loco. Pero no estás aquí. En los carnavales con otros en VIP. Bien borracho a ti te dieron. Quiero mandarle un show a todos mis vecinos que están escuchando esta baila. ¿Te gusta tu negrito? De ti, tú te gusta tu negrito. Esta baila se llama Happy Birthday to me. ¿Quieres mujer mamita? Feliz cumpleaños mi canela, loco. Me robaron los pozos. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y tú eres mi bebé! ¡Bum! ¡Bum! ¡Que se sienta la alegría! 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 ¡Dala ahí! 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 ¡Verdín! ¡Solo pa chingarte suelto el paro! Mami, tú te enamoraste. De los tatuajes y la carema, la verdad. Están muriendo de halo. Estuve sojándome de caído. ¡Horrible! ¡Horrible! Oye, esos niños de los motherfucking forte, loco. Oye, esos niños de los motherfucking fortes, loco. ¡Horrible! Son Corporation en la casa. ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Horrible! Por ahí mismo, por ahí mismo, por ahí mismo, por ahí mismo. ¡Oye, esa baila, loco! ¡Oh, Roni breakthrough! ¿Qué se sienta? ¡Eh! ¿Qué se sienta en la ricura? ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Bombo Club! ¡Bombo Club! Cuando a Mardy le da pulo el mime porque él sabe que es lo que viene en serio. Sin dinero. Yo soy el movimiento, mejor llámame el sodio. Un trastorno bipolar. Ustedes viven dentro de mi episodio. Antes de que te disfraces con odio, luego arranca más cara con los accesorios. This is for me, kid. Yo soy Nickelodeon, un trastorno bipolar. Ustedes viven dentro de mi episodio. Antes de que te disfraces con odio, nunca más cara con los accesorios. Yo soy Nickelodeon, un trastorno bipolar. Yo soy Nickelodeon, un trastorno bipolar. Yo soy Nickelodeon, un trastorno bipolar. Que no se repita. ¡SALOCOOOOOO! ¡SALOCOOOOOO! Ya loco Plena pa' tu crew, guerra que te metas porque faltas tú Yo tengo la letra que te plantea, letra pa' tu crew ¡Oh, oh! Desde la noche me apuesto a dormir De aquí pa' la playa, de aquí pa' la playa Más nada que pedir Yo te voy a demoler Chanel Vamos pa' la playa a pasar la piel chin Como a la nueve creo que está bien pa' partir Llamé un par de compas pa' ver si quieren venir La mafia se puso más mic Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa Pero de repente había un retén Pa' ver la velocidad y el volumen Tengo mi licencia así que todo está bien Cédula, licencia y papeles Yo te voy a hablar mucho hoy Yo te voy a ir pleno hoy De van y de donde vienen Somos de Colonia Vamos pa' la playa a pasarla bien con los fren Y si tú quieres venir pues ven tú también Playa Show, 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 show Yo don't know You want to blow, can't we say fuck Pum, pum Dile a ellos que se pongan la máscara Que se mató Barney Volusho Jey, se llevó a la Mike y el Viota en ping, ¿oíste? Jodan con Barney, ¿oíste? Sobe, mami, ponte ahí tu culo ¡Pulo! Yeah Tu novio no te mueve, can't you Moviéndome ese culo en el mío Horrible Mami, ponte ahí tu culo no me quite Si está bien aborrecida, si el novio no le rinde Tiene que ir a la quita Déjate llevar por el ritmo nomás Pero ella no la debí Toma Todo es su tiempo, ma' Y no es como tú piensas La fucking Déjate llevar por el ritmo nomás, loco Secretas son las poses Pero no te das de cuenta Dile, 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 dile Elena y Elena Tu culo vale la pena Le quito el panty, chucha, ¿qué dilema? Si tengo que ponerla y la tengo de cena Barney Volusho en el loco Entré retirándote la plena seria Elena y Elena Tu culo vale la pena Le quito el panty, chucha, ¿qué dilema? Oye, lo que viene por ahí, mi mito así Vee Quiero que ella culé Billy J Billy Maldi Jack Bombocla Ah ¿Qué dice el Carre? ¿Qué dice Pepe? De todos los breves en el área Horrible Come on El mexicano y los plebes artillao con puro fule Siempre los profile pa' que nadie Horrible Que nada más la gay no ha cantao donde está el cune Que se sienta, que se sienta, loco Particule Armando las varillas como si éstas fueran pules Sigue roncando con tu Este es el momento donde tú la cantas Este es el momento donde tú la cantas Come on Come on ¡Eh! Yo te dije que lo que iba a caer una plena tras otra plena Una pelita, patita, las rosas y cristales El combo andativo Una tras otra Oye, lo que viene, loco ¡Ah! ¡Ah! ¡Coge la que va sin yo! ¡Bombo clap! ¡Bombo clap! ¡Bombo clap! ¡Bombo clap! ¡Eriberto Másquez! ¡Focó! ¡Focó! ¡Se puso la máscara Mardi Forte! ¡Se puso la máscara Mardi Forte! ¡Síguelo, síguelo, 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 síguelo! Suba de mampo pa' que mi gata prenda lo motores Suba de mampo pa' que mi gata prenda lo motores ¡Dile! 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 ¡Dile Concon! Ese es el nombre pa' las chicas que se ven, que se ven Que muernan ¿Como se llaman? ¿Como se llaman? ¡Coconan! Se llaman Budo Concona Budo Concona ¡Ese son la chicas que me gustan! Esta es el momento que tú tú te ayas que para que eres mi amigo Fuistelock chico que a mi Dócesse maintenance Esta es el momento que tú sentís la tuya Fue el Willy a tiélman ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dice el Yeyo? ¿Cómo dice el Yeyo? ¿Cómo dice el Yeyo? ¡Horrible! Que si no te aparto, que si no te dejo, no habrán cambios en mi vida, si yo soy el que conviví, con tus demonios en mi cuarto. ¡Ay, no! Mami no te prevení. Quiero que sepas que ahí el audio lo estás poniendo, hermanito. El Forte, My Soul Corporation, loco. Cambios en mi vida, si yo soy el que conviví. Baila plena, te la estás tirando a Bardi Evolution. ¡Selecta mi canela! ¡Métele en mente, loco! Ficar en hardcore, eres mi puta aplicación que no está en Hack Store. Contigo en sus feticios no dan asco, vuelvo y te complasco más. ¡Solongueve! ¡Vamos, vamos, Barney! ¡Vamos, Barney! ¡Vamos, Barney! ¡Vamos, Barney! Me crees que nunca fuiste mía y aguantándome tus demonios. ¡Big! Barney se puso la fucking macara. Me di cuenta que me utilizaste como tu abrigo en una noche. ¡Esta es Big Sound normal! ¡Esta es Big Sound normal! ¡Esta es Big Sound normal! ¡Ay, no! ¡Vamos, Barney! ¡Como es la vida! ¡Hala de ver de lo de nosotros! ¡Visera, hipocresía! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡No me di cuenta que me utilizaste como tu abrigo en una noche fría! ¡Tú me pusiste a fumar nunca más en la pack de guerra! ¡Ok, ahora pa' qué? ¡Oye, cómo le dice Robicki! ¡Y yo no soy tu vibrador! Pa' que me gozas un poquito, no más. Tampoco soy tu panador, pa' que te jure un ratito. Oye, camarada, dice Robby King. Cámate sin salir el sol, me la juzgaste sin tener control. Tú te lo cogiste a él. ¡Selectoooooo! Oye, esa baila. Oye, esa baila. ¡Ey, Pokémoné! ¡Ey, Pokémoné! Por ahí, mi mito, loco. Plena, 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 plena. Chilling in my 4.6 at the... Bombocla. Got to be VIP for the night. Doye, si no hay una, Pepeto. Barney está monstruocio. Denme a Barney, que Barney está monstruocio. Esta en mí no puede ser normal. Esta en mí a mi fucking cumpleaños, loco. Damn, baby, all I need is a little bit, a little bit. Hoy se vuelve todo. Hoy se vuelve hasta que se me salga el gallo varias veces. ¡Qué chucha! ¡Que se siente! ¡Que se sienta la alegría, loco! ¡Ay, no! Oye lo que viene por el bimito. Oye lo que viene por el bimito. Oye lo que viene por el bimito. ¡Qué rico, loco! El favorito de los... El favorito de los Kinky. Oh, 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 oh! Uno con la 16. Los milenales, one way. Oye lo que viene por el bimito. ¡Ay, no! Las caras de este género... Boom, 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 boom! ¡Pula! ¡Se siente la alegría, forte! Terrible Evolution Corporation, los favoritos del town. Quiero que sepas que acabamos de entrar en el tercer nivel de este mix. Mete la mente nomás. Si tú aguantas más plena, tienes que quedarte ahí. Si tú aguantas más plena, tienes que darle volumen a esa vaina. Tiene que darle volumen a esa vaina, loco. Tú le dices, de tú le dices. ¡Ahhh! ¡Bombo Club! ¡Bombo Club! Horrible DJ, horrible DJ. ¡Horrible DJ! Tiempo de antes, danza, se pronostica. Tiene Kepo copiando. G5. 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 Le tienen radio a la bebé, yes. No tienen lo que tienen. No teníamos bajo perfil, porque si conocen tu vida, se quieren entrometer que lo que. Todos comentando bullshit, bullshit pura baba. Beba mucho bravo, beba mucha brava. Cómo dice Hermosa, cómo dice Hermosa. Cómo dice Hermosa, loco. ¡Ahhh! Cómo dice Hermosa, loco. ¡Que se sienta, que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! Este es el momento en que tú te vas a llevar por el ritmo. Déjate llevar por el ritmo, mame. 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 Y si esta está rica hoy es lo que viene. Tu mirada es profunda y la mía es penetrante. Ya te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nada, no te crees. ¡Selecto! ¡Bombocla! ¡Bombocla! ¡Oh! ¡SDG! ¡PD! Ella se dejó y yo me la llevé. ¡Oye lo que viene, Porte! ¡Oye lo que viene, Porte! ¡Tú le has dicho así! ¡Come on! Quiero que sepas que de aquí pa'lante es lo que viene en serio. Y lo que viene de aquí pa'lante en serio. ¡Pues eso! ¡Se puso la máquina mardi! ¡Se puso la máquina mardi! ¡Oye lo que viene para el mimito! ¡Plena! 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 ¡Pues eso! ¡Ya le gusta paciamente dejen que la tenga desnudita como Eva, que le dejen que la jale por el pelo y que la tenga desnudita como Eva. ¡Por qué le dejen! Espero que te explique si eso solo son rumores No me hables de mujeres si no quieres que te ignores Vi como demasiada agua marchita las flores Mejor que cambies pa' que Se loco Estoy subiendo pa'l estudio ahorita y puedas que demore Ando en la mía haciendo music pa' que esto mejore Decidame a mi y de me manda a colar Oye como dice Nani, ya se loco Rompe to' los escores Todo es el ar y el ar Que con quien estás y pa' donde te fuiste Que quien es ese ya y por qué te sigue No puede sonar el celular Quien se va a quien el número le diste ¡Selectooo! Yo aquí fumam Bomboclas Las cenizas de mi blonca yendo al piso Se siente Marni Se siente Marni Soy baby en el quinto piso No me digas que yo si no fue por mí Así usted lo quiso Te fuiste sin previo avis Se siente Marni loco Compromiso Tu sospecha sin cesán ¡Aaah! Que nunca confirmaste Íbamos camino Ponte más bonito, dj, ponte más bonito, dj Ponte más bonito, dj Ponte más bonito, dj Del barco te tiraste Dime si te olvidaste Todo era esto y por mí nunca miraste Ponte más bonito, dj Pero no loco Como los prado Que se prende el danza Bomboclas Peléanen Paris Hay polvo pa' tu nariz Bendito ese día cuando tu mamá te fue a París Un agente de negocios ¡Qué maldita ritmera! La crema que te gusta desde el tiempo, bebé. ¡Qué maldita ritmera! Tiene su marido rapidín, analizo tu interior, él me dice. ¡Feliz cumpleaños pa' mí mismo, de parte de mí mismo! ¡Jajaja! Esta aquí ni la marihuana se prende en la mañana. Me dice Nacho Vidal cuando me tiene ganas. Una diabla con... Siento que le hace más Cuba Libre. La natural prende. Le hace falta más Cuba Libre el forte. Vengo locantina. ¡Quedamos cortos! Y hasta que se lo conté. Vi que el panty le chorreaba cuando me presenté. ¡Su novio loco! ¡Quedamos cortos, locos! Ya me canté, fue ella. La que me sedujo entre miradas. Yo perdido en su silueta y ofreciéndole botellas. Barney. En medio de las dos. Hoy le digo cójala, tengo una media. Caminé descalzo por ahí. Barney. Un cuerpo dejando huellas. ¡Ay, Dios! Vamos a un Ferrari. Vamos a un Ferrari. Vamos a un Ferrari. ¿Cómo dice esa baida, loco? Cuero, 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 cuero. THC. El creepy duro la pon a tosé. Tengo a alguien que te quiere conocer. Y si cobras, yo no sé. Hidropónica que borracasé. Riéndome de lo que te voy a hacer. ¿Te gustan mis miembros? Tu culo se cosecha y yo lo siembro. Viendo pocket. Gracias a todos mis vecinos por darme permiso pa' Cebuya. Duro pa'l centro. Los amo a todos. Dios malito que… Los amo a todos. Piense que estás culiao' con varios. Yo soy tu maldito literario. ¡Qué bendita ritmera, loco! Dos tita. ¡Ay, no! ¡Métele que después… ¡Pulo! Mátalo, mátalo, mátalo. Joe Prado, cero, cero, cero. Que es orden. Jejeje. Su amor, mía. La abuela dijo que no jugará. Todos los que están escuchando este mix. Quiero mandarle su respect. Yo no ruedo con… De parte mía. Se leita mi canela. Lo quiero a todos. Má, métele que después le preguntamos. Mami, ponte… Todo el que le gusta escucharme. A veces caímos, pero lo logramos. Todo el que le gusta mi animación. Llegamos, yeah. Lo quiero a todos. Me lo voy por detalle. Respect y nada la spec, loco. Y yo en el sistema la botamos. Dice que marca duro como serio Ramos. ¡Sí! Ya entendí por qué es mejor… ¡Puló! Dice en la lengua por ahí que eso es uno de los mejores pulos de todo Colombia. Ya entendí por qué es mejor por cosas míos. Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo. No te confundas si se ríen contigo. Son los que te quieren verdadero, mamá. Necesito Cuba Libre. Yo rondo el área. Por eso es que yo cargo la regla mentaria. Por si a veces varía la vida contraria. Por si mañana… ¡Que se sienta, que se sienta, loco! Oye lo que viene, Cholo Nieves. Oye lo que viene, Nicotina. Oye lo que viene, Cholo Nieves. Oye lo que viene, Cholo Nieves. Para el valle de sombra en los momentos de crisis. Allá abajo cuando nadie está tú te robaste mía. Usted sabe que a mí me gusta la guerra. Y dis penetro tú, ah, si le vengo te vienes una noche menos. A mí me gusta cuando me ronca. Me gusta bien duro el cuatro y que su cinta no. Focó fuerte. Me encantan tus uñas, tus pelos, tu higiene. Tú tienes lo culo que tienes. Pero le voy a hablar claro. El que va con un man to man conmigo tiene que estirar y animar. Hablando claro. Kill on me, 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 kill on me. Vamos con un man to man tirando y animando. Y vamos pa' encima, pa' ver. Just touch down in the airport. ¡Eh! Sútame, Air Force. Tú estás conmigo, Margie, no te preocupes. Ya me puse el roncón. She got spot me designer. She wanna give me the vagina. Everything are from London, Band Street, nothing ever come from China. ¡Selecto! Oye esa guayda, loco. Oye esa guayda, loco. Me, I drink fine on ginger. Y mami feel I'm panitin'. I'm gonna play it at me. I drink fine on ginger. Y mami feel I'm panitin'. DJ por la plena de dienja. Que estoy astiwao y quiero prende. DJ por la plena de dienja. Big. Los chacales quieren prende. Joder, que soy un chico. Que se prendan marioleño, están corriendo los rumores. Ey, yo. Lo pido. ¡Ay, no! Que se siente la alegría, coño. Van 20 en concreto, departe del congreso. Mitad los del flete y el resto pa' acá. Las rutas seguras que entran los cuadros y al melo. Ey, te vi bien feliz. Llega son náufragos. Como los pachardigan. Por Dios, mi madre. Y mandando videos en Telegram. Los perros can de cuentas falsas en Instagram. Quiero ver cómo las recibirán. Honestamente, en el lugar de los hechos, como los hábitos. Haz lo que tú quieras, party. En el estamiento del congreso. Sweet, sweet. Lo trajo coronado por el UBS. G-shit. Mamaclar. Flexito, la baby. Lo que quieren es un títeres. Alopeta te hace guap como Skilly. En el sweet, sweet. Sweet, sweet. No, you a bitch. You get it, you get it, you get it. Silence. Mamaclar. 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 Jelector. Fiery, 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 Fiery. How are the blood clans? Fiery, Fiery, Fiery. Stringer no keep on the left to right. Anywhere we go, the one place I ain't like. We Flié. We Flié. Chena, chena. Chena, chena. Chena, chena bungs. 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 Chena, llena, llena, llena. Huh? We, eating on the bad mind, boyhead. Quiero que sepan que este beat lo van a escuchar. En todos los carros, todos los vices, en todos lados. Sí, Tano. Tienen que sonar lo loco Bar de Evolución selecto mi canela Si yo wanna fuck send ya Si yo wanna live with a friend Si yo wanna smoke some way No see your headphones Si yo wanna kiss them tits Si yo wanna I own the band Y yo wanna feel a flick Y yo wanna feel a flick Que se sienta, que se sienta loco Y yo wanna feel a flick Dalee show an alia fia Ay da Man show an alia fia Ay, in amy chien, baby Ay, bad mane is asin You need to feel your Dancers, dancers Philip, go to the da neda If ya fight then me pi Swelta da forte Mind are my brother Swelta da forte Deda, only man upie go get the cheddar If you na like that One them, one them, one them One them, one them One them fully bad Say one them Oh yeah loco, yeah loco One them, one them Ay, dale mamita mentito, mamita mentito, mami, dale mamita mentito, mamita mentito, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami, dale mami. Aquí ni fuerza de rostro, solo dime cuándo y soltamos a los monstruos. Todos los que no quieren fucking, amiguitos nuevos con los que vienen. Tú le canta, sí, ven. Re quema cine con los míos, va a sentir la bomba. Tengo una nueve que le llaman la chomba. A lo mortal copa, esto no es quizomba. Tú quiere ver cómo es que ruge, pidieron una chuta y le traga a Freddy Kruever. Pa' acá ni mire, escompita, acá está pa' la momia y bebita. Lo de mi tropa, tienen que hacerlejales. Y el que maquina en contra, hay que pegarle. Y el que maquina con mi tropa, tiene que venir de frente, pa' lucharca al pendiente. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sí. Este es el momento donde tú tiras tu pasito ahí, su vecino. Tira tu paso. Tira tu paso. Tira tu paso. Tira tu paso. Quiero que sepas, Solonieve, que acabamos de entrar en el momento de la fucking Rigmera. De aquí pa'lante lo que viene es Rigmera. Ahí, nooo. Y ahí otro y suelto forte. Y ahí otro y suelto. Rico. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oye, esa baila, loco! ¡Qué maldita ricura! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Pula, pula, 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 pula! Pulo, 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 pulo. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me hot. Reach, Peggy Manning. Make me lose my breath, make me water. On my lead. I can keep my cool, but tonight I want it. I'm a beat In a dangerous mood Can you match my timing? Telling me That you're really important Why'd you hide it? Talk is cheap So show me That you understand You blow my mind Set off my whole body Give you my time Can you stretch my soul from it? I don't want to Que no fuera por ti, tú eras durmiendo Tú te sabes a que eres tú I love you, Marni, loco I love you, Marni, loco Yo voy a teatro a la fucking muerte Tú lo sabes Yo voy a teatro a la fucking muerte Make me sweat Make me hotter Make me lose my breath Make me water Fuck it Make me hotter Make me lose Forte Estoy bien fucking agradecido contigo, manito El que menos yo pensaba está aquí conmigo sonando hoy Que no fuera por ti El perro sabe que es lo que conmigo El perro sabe que es lo que comió They can't carry it Yes When I'm talking to you You can't ¡Déjate llevar por el maldito ritmo, mami! I can prove As we may are You better brush it good Or we need to go all bad Don't give me no shock or ting You'll have all day and night Deja te llevar, mami You better do it right ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Just a little more! ¡Try it all! ¡Fuckin' hard and long! ¡When you finish that! ¡How are you go downtown! ¡Aaah! ¡Coda, coda, 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 coda! ¡Ay, no! ¡Aaah! Yo sabía que antes tú no habías tirado todo. ¿Y se puede saber por qué no tienen documentos? Yo te conozco, Barney. Que somos bandidos. ¡Aaah! ¡Feliz cumpleaños pa mí mismo de parte de mí mismo, loco! ¡Ete es el momento en que tú llegas el aire! ¡pexablemente! ¡Pitolito! 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 Gracias Bar de Evolution Gracias Forte Por estar aquí conmigo en esta baila Horrible, estoy agradecido Focó Este es el momento que tu te vas llevar por el ritmo Ay no Antaldale Bolívar a los fucking carros loco Que se sienta la alegría loco Dale mamita besito Dale mamita besito Dale mamita besito Dale mamita besito ¡Hala, mami, dale! ¡Ajera, ayera! ¡Oh, oh, oh, ahorita la vira! ¡H rivera! ¡Oye, se baila loco! Ven. Agarra mi mano no tengas miedo que si tu guias estás vengo de un gueto por los puestos trivia. ¡Qué rico! Marindo! Una carkicada, no se encaquilla. Me ve el culo como que viene de las antillas Sobre todo si te químico, jeba, quiere pastillas Ya de Caracas, dice que el novio es una aladilla Chingamos flow radio, este flow va a showmilla Purple en la calilla, yo ni que es pa' la guilla Que está de Barranquilla, siente en la favela laia Y así es que a la after en carraquilla Se muestra el cuara cual como araña va con la costilla Mami, hagamos el amor y no la guerra ¡Ay, no! Que se sienta la ricura Que maldito mix Que maldito mix Que maldito mix Oh, oh Barney Evolution en los fucking controles Barney Evolution en los controles Respect in all aspects Horrible 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 No sé qué me pasa que solo pienso en ti No sé si voy a ver, mira que me siento Oye lo que viene por el bimito Oye lo que viene por el bimito Sí, güey Avísame cuando quieras verme Búscame Te atenderé siempre Aunque él no intente tu cuerpo complacer Y tiene mi bronco nuevo Con mi sola Debe欸 Llámame y pide más Llámame y pide más Llámame y pide... Barney Evolution, loco Barney Evolution, loco Ahora sí, Forte. Ahora sí, Forte. Que tú estabas hablando conmigo porque si faltas... ¡Oh! Pero eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Quiero enterarte llamando. Dile que lo estoy buscando. Si lo pillo por ahí le mando. Brian Myers. Siempre volvemos a vernos. Tú pegándole cuernos. Oye, lo que viene, Cholo Nieves. G4. Primero me enamoré del dinero. Después me enamoré de una puta. Kilos en el aeropuerto. Cabrones, yo tengo mi ruta. Mi enemigo está muerto. Todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la Jets. ¿Cómo? Debajo de la Jets. ¿Qué más? Debajo de la Jets. Sí. Nos vamos en Wira contigo como si tuviéramos Jets. Yo le meto a este bicho a tu puta y después ya se pone mi Jets. Se pone mi Jets. Brrr. De Maizano en el domicil. Y tenemos el rifle como el de Carfay. Y vendemos los kilos. Lo que un alito y coronamos después que pase. Te voy a hablar claro fuerte, loco. Te lo voy a decir de nuevo, mandito. Estoy bien fucking agradecido contigo, brother. No tengo pena. Dile a tu novio que deje de estar haciendo escena. Cinta no. Si te vas conmigo a ver una movie después de la cena. ¡Ale! Que viva, viva, viva. Mami, el tiempo se frena. Solo tú y yo. Ay, no te da pena. Dile a tu novio que deje de estar. Fucking DMT. Que te vas conmigo a ver una movie después de la cena. Yeah, yeah. El tiempo se frena. Mami, el tiempo se frena. Dice Mardi, suave, homi. Suave, voy a seguir, homi. Suave. Come on. Come on. Disculpa la hora, pero tenía que llamarte. Salí del estudio, pero de mi mente no puedo sacarte. Si me das loco… Con la que viene, cerramos Mardi. …carte. Pero si me das negativa, me toca planear secuestrarte. Y sé que te gusta que venga y te cambie la ruta. Vamos a cerrar con una dina fea, loco. Fernando, y no te degusta. Pero también sé que… Con la que viene, quiero agradecer a todo el que escuchó este mic. Pregunta que hace Morcata en el Mercedes Benz. Lo quiero a todos con cojones. Y nos escapamos, nadie sabe dónde estamos. Y nos escapamos. Con la que viene, también quiero agradecer a todos mis vecinos por Deama, Cebuya. Lo quiero a todos con todo mi corazón. Oye esa vaina, loco. Me compré MFN en 2000 y me fui a la FUG y la boté. Gané y después llamé a la Almeri y una A22 me compré. Y vamos a todos mis vecinos con todo mi corazón. Y en la disco tenemos las cortas encima, cabrón, que es lo que es. Pull up, pull up, pull up. Chucha. Chucha. Te voy a hablar claro. De verdad, de nuevo. Oye fuerte. Quiero agradecerle a todos mis vecinos porque me dieron a Cebuya. Cinta no. A todos los quiero con todo mi corazón. Yo siempre lo voy a decir Barney. Esta es la mejor fucking calle de todo Nuevo Colón. Mándalo, loco. Terrible Evolution Corporation. Los favoritos del town. Arcillary. Me compré MFN en 2000 y me fui a la FUG y la boté. La boté. Gané y después lo llamé a la Almeri y una A22 me compré. Le compré las dos tetas cincuenta y el chipete se los peté. Y en la disco tenemos las cortas encima, cabrón, que es lo que es. Que es lo que es. Los coronamos, we on. Bajaron los kilos, los multipliqué. No me tires, yo no quiero coro. My money way up, tú lo ves. Sofocando en la calle, dando otro depara, somos los jefes. Una onza de sour, le enrolo, otra plata que no pueda ver. Tengo el brazo de un diablo, le di un fulletazo y le esparraché. Me bañé y después yo me fui pa' la disco y cincuenta botella ordené. Estamos a otro nivel, le damos problemas, no van a poder. Si no somos nosotros, ustedes ninguno van a resolver. Llegamos y nos avisamos. Problema, problema, quien sea, le damos. Dos onzas de lean, en un vaso con hielo, no hay money, no hablamos. Contamos, contamos. Y una vez te frenamos, bien feo, asustamos. Nos empatillamos, enroló pila de hierba, nunca nos cansamos. Guerra pa' todo el mundo, yo y Anuel. Con todos nos quedamos, el doctor de tu jeva abusamos. Hey, grab. We got ese invulto, baby. Ahora sí que avanzamos, ya nos involucramos. Si hay que hacer un building, de una vez planeamos. Pilas de mami y en alta, nosotros nos forzamos. Estamos antiguos y lo sé que nos quieren, sin pensar lo que amamos. Pilas de mami y en alta, nosotros nos forzamos. Estamos antiguos y lo sé que nos quieren, sin pensar lo que amamos. Yo soy intocable como todos los dos en Santuisi, New York. Hablaron de Gary y compramos los peines de 100 pa' los R Sport. Querimos un palo a la cona y guerreamos hasta que nos maten a todos. Cinco mil en mi cuello, no estamos en bulto, cabrón, Rafael o en Co. Yo soy un demonio, él quería matarme, pero se murió. El otro que dijo que iba a matarme, la N lo crucificó. Lloré con cojones cuando me dijeron que ella se cayó. Y compramos más R y compramos más bala y compramos más club. Exploté 7000 en la disco ayer después que coroné. Yo sigo en Torres con él y con él a leal yo nunca traicioné. Yo me clavé a tu puto y pasamos de rifle en el bulto del DJ. El Draco fullete cromeado la acabé de comprar el 26. ¡Suscríbete al canal!